Venimos enfocados, empezamos el año enfocado en el adulto mayor, con varias actividades que hemos tenido ya. Esta es nuestra tercera semana de actividades, la cual tuvo gran convocatoria en la localidad. Si bien nosotros nos enfocamos primero por los centros de jubilado, igual hicimos el puerta a puerta de la gente pionera de este lugar para que se sume a las actividades. Nuestra primera salida fue a Rospente, la cual tuvo gran convocatoria. Alrededor de 30 personas. Fue una tarde amena, la pasamos muy bien. Y lo que sí rescato de esa salida es que había gente que hace muchos años que vive en la localidad y que no conocía en profundidad Rospente. Así que eso fue algo positivo que sacamos de esa salida, a la cual nos enfocamos en ir a otros lugares también, gestionando y viendo cómo poder llegar. Y después hicimos un taller con la Ostetra, la cual igual tuvo gran apertura porque evacuaron dudas. Se habló todo desde la perspectiva del adulto. Igual se hizo como un acompañamiento a las madres y a las nietas, porque en realidad la mayoría ya son bisabuelas, así que bueno, han sacado sus dudas. Y después tuvimos un taller de fotografía. Si bien no fue amplio como ellos esperaban, fue más para una guía porque todos tenían inmensas cámaras, pero no las sabían usar. Así que eso igual fue de gran apertura para la gente adulta. En realidad estamos de a poquito viendo cómo viene todo, porque en realidad nosotros vamos a abarcar varias cosas, pero como iniciativa, desde el momento que agarré este lugar, quería al adulto mayor. Y aparte de eso, estamos igual, quería recargarte, que estamos con Diana Santich, del Yehuen. Ella está dando igual unos tips de folclore, porque cada centro tiene su grupo de folclore, pero como que ellos querían unas clases más avanzadas, como quien dice, ¿no? Así que eso igual lo quería dejar bien para que se vea que se está trabajando también desde el folclore, igual con ellos.